Bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Vamos a hacer un seminario a través del web cortito e intenso, a ver si podemos dar un poquito de explicación a todos estos bloqueos que a veces tenemos estos comportamientos inconscientes que nos sabotean nuestra felicidad. Vamos a hacer una expresión de unos 40 minutos y también atenderemos dudas los últimos 15-20 minutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, tenemos que saber que nuestra mente tiene una parte inconsciente y una parte consciente. Hoy voy a intentar trabajar con vosotros, lógicamente, desde la parte consciente, intentando desarrollar y daros datos para que seáis conscientes de lo que pasa por detrás. Los comportamientos que normalmente pasan de modo inconsciente pueden crear bienestar o malestar. Los que crean bienestar, por ejemplo, conducir un coche inconscientemente, pues darle a la marcha, frenarnos, fenomenal, porque crean valor para nosotros, valor para los demás, no pillamos un peatón. O sea, que hay mucho de la mente inconsciente mecánica, que es súper válido. Pero hay cosas que la mente inconsciente trae, tiene una especie de bloqueo, y ahora vamos a explicar por qué es un bloqueo, y trae una información a una situación donde en vez de resolverla, que es lo que quiere la mente, lo que hace es aumentar el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar sobre los comportamientos inconscientes que son disfuncionales. Los que son funcionales, los dejamos ahí, pero los que no son funcionales, los que no crean valor para nosotros y para los demás, hay que ponerles un nombre, hay que ser conscientes. ¿Qué está pensando mi mente? ¿Sobre qué creencia está pensando mi mente esto? Entonces, esto es muy largo, podríamos hacer un curso muy largo de 10 horas, pero voy a intentar comunicarlos todo en 40 minutos. Bien, los bloqueos, como digo, se producen porque hay un comportamiento que la mente trae mecánicamente. ¿Esto por qué se ha dado? Pues porque ante una situación, cuando éramos pequeños, hemos visto que, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, hay un ratón y mi madre tiene fobia a los ratones, se pone a gritar, entonces yo lo memorizo a nivel inconsciente, y a lo mejor yo me quedo con esa fobia. Esto es fácil porque es un ratón y cuando te pones a gritar y tampoco pasa nada, pero estos comportamientos inconscientes inundan toda nuestra vida. Nuestra relación con el dinero, nuestra relación con las personas, nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con el bienestar, el gozo, el placer, nuestra relación con la familia, con los amigos. Es decir, todo está teñido de una serie de patrones inconscientes que nos pueden hacer muy felices, pero también nos pueden hacer tremendamente infelices. ¿Qué queremos decir hoy? Pues queremos por lo menos nombrarlos, y que toméis apuntes si queréis incluso, de los siete comportamientos o información que no está basada en la verdad, para retarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el inconsciente saca, saca, es como decir, yo tengo, voy a hacer una tortilla de patata, inconscientemente mi inconsciente me saca el azúcar. Bueno, pues no me sirve el azúcar para hacer una tortilla de patata. Está acostumbrado que yo haga pasteles, entonces va por el azúcar. Eso incluso nos puede salir, ¿no? Eso pasa en la cocina. Pues esto es lo mismo. La cuestión es que para hacer una tortilla de patata no nos hace falta la azúcar. Entonces tenemos que volver a ponerlo en su lugar para que no moleste y para luego no poner azúcar donde no se ve. Esto nos pasa y es muy fácil hablarlo así, pero como para ordenarlos y para que os quedéis bien con la idea, vamos a ver en qué siete situaciones nos boicotea, digamos, el inconsciente con elementos que no ayudan. Y luego hablaremos con el patrón funcional, ¿bien? Entonces, el patrón disfuncional primero. Todo esto también deciros que nos corta la energía. Es decir, que cuando hay una disfunción, pues empezamos a tener energía cortada poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Y qué pasa? Que si tenemos un bloqueo en lo que se llama el primer centro de energía, que hay siete, pero vamos a hablarlo, pues estamos mal. Si bloqueamos el segundo, estamos con menos energía. Si bloqueamos el tercero, empiezan a surgir enfermedades y esto surge y nos, digamos, nos repercute tanto a nivel psíquico como físico y emocional. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar de estos centros de energía y la energía con la que tenemos que tener una relación funcional. y lo que a veces nos puede decirnos también, bien, desde el punto número uno, del centro número uno de la base de la energía es la vida. Nuestra vida es el punto vital desde donde surge la manifestación de quién somos. Y entonces, hay una disfunción que puede ser no cuidarnos. Nos podemos cuidar y podemos no cuidarnos. En este primer centro, esto se corresponde siempre con dos arquetipos, lo que llamaba Jung, ¿verdad? Los arquetipos. El funcional de cuidar la vida es el arquetipo de la madre. No hace falta ser madre, si puede ser padre. Es una cuestión de cuidarnos. Todos nos deberíamos saber cuidar. Si no nos cuidamos, no cuidamos nuestra alimentación, nuestra casa, nos cuidamos emocionalmente, no cuidamos, por ejemplo, pedir ayuda cuando tenemos que pedir ayuda, no cuidamos intelectualmente con nuestras compañías, tenemos la casa desordenada, no cuidamos nuestras pertenencias. Eso estamos haciendo otro arquetipo que se llama el de la víctima. El de la víctima no solo se queja, porque vamos a ver que es diferente que el del mártir, pero lo que es la víctima, esa actitud es yo no me cuido porque en el fondo hay una creencia de base que es yo no valgo. Como no valgo, no valgo la pena, pues no me cuido. ¿Cómo podemos cambiarlo? Siendo conscientes en qué parte no nos cuidamos. Esto luego tendría que ver con una cosa que Ken Wilber llama las líneas de desarrollo, que son las líneas de desarrollo o de personalidad donde podemos realmente explicar y expresar estas emociones y estas creencias que nos habla justamente el consciente. y desde ahí podemos ver si estos bloqueos están sucediendo o no. Entonces, en el centro primero, en el del cuidado de la vida que tiene que ver con la madre tierra, que tendría que ver también con el primer chakra, con la conexión con la energía vital, si nos cuidamos y todo va bien, bien. Estamos funcionando bien con el arquetipo de la madre. Si no, estamos funcionando con el arquetipo de la víctima. La víctima que se queja. ¿Y qué hace una víctima que dice que no valgo? Pues si yo no valgo, los demás valen. Entonces, la culpa es de los políticos, de mi marido, de mi jefe. Entonces, yo doy mi poder a los demás. Entonces, me quejo y por eso yo soy víctima. Pero en el fondo lo que hago es que no estoy revisando mi creencia de que yo no me estoy dando el valor que merezco. Esa es la primera. Es interesante porque aquí hay mucho de descuido, ¿no? Y esto puede pasar a lo que decía, las líneas de desarrollo, puede pasar a lo mejor solo tener este bloqueo o este sabotaje inconsciente en una parte. Pero todo esto puede pasar solo en la pareja, solo en la familia, solo en el trabajo, solo en la salud, solo en los amigos o en varios. Por ejemplo, te va muy bien el trabajo, en los amigos, en la familia, en la pareja, pero en la salud, pues me va fatal. Porque a mí la salud es que yo tengo muy mala suerte porque miran los doctores. Entonces, ahí tenéis que ver en qué papel sale la víctima. ¿Me entendéis? No sois una víctima para todo, aunque hay gente que es una víctima para todo. Pero no es la víctima del victimismo. Es la víctima realmente de que tenéis que revisar que no, esa persona piensa que no tiene valor. Y eso hay que revisarlo muy, muy, muy en el fondo. Bien. El número dos conectaría con la energía de la abundancia. Una vez que estamos conectados con que yo valgo, el segundo es yo merezco. Una persona que está bien colocada en el segundo chakra sería, en la medicina oriental, sería el segundo chakra o energía. Lo que se llama la medicina autobédica, el yoga, todo esto se llama el círculo segundo, ¿verdad? De energía. Esto tiene que ver con la abundancia, con el placer, con el merecer. Entonces, aquí están los dos arquetipos que ahora saco de Jung. Sería el del emperador o la emperatez, el que piensa, yo merezco todo, yo me cuido, yo tengo dinero, yo tengo abundancia de bienes, de salud, de amigos, de recursos, y yo gozo de ello, yo disfruto. Es el que disfruta. Si no disfrutáis de la vida, tenéis algo del segundo arquetipo, de este segundo, este comportamiento disfuncional del segundo chakra, digamos, que es la energía de la abundancia, que es el mártir. El mártir lo que hace es pensar, yo no merezco. Entonces, lo que empieza es a ocuparse de las responsabilidades que no son suyas de los demás. Empieza a sufrir, a sufrir, no se queja, porque el mártir no se queja, pero es mucho más difícil de desmontar, porque el mártir encima se basa en esta especie que es cultural, de creencia cultural, de que hay que sacrificarse por los demás. Es decir, hay que hacer esfuerzos, hay que, por supuesto, ayudar a los demás, pero también uno que no puedo es descuidar yo. Si me descuido yo, yo siempre pongo este ejemplo muy a menudo en mis sesiones y en mis cursos, cuando vais en un avión y está lleno y os dicen, si se baja la presión de la cabina, poneros primero el gas y luego les ayudáis a los otros. El mártir, ¿qué haría? Voy poniendo a los otros y luego yo si me desmayo y me muero, pues me muero. Pues eso no es funcional, eso es disfuncional. Tenéis que ver qué no me merezco, qué no estoy haciendo bien, qué estoy cortándome la abundancia. Entonces, igual, si tenéis problemas con el dinero, problemas con el trabajo, no tengo un buen trabajo, es que estáis como un mártir. Os quejáis, sois la víctima. Si no os quejáis, sois víctima. Y si os quejáis, sois la víctima. Y si no os quejáis, sois un mártir. Pero en cualquier caso, hay que ir a la creencia de detrás. Y la creencia de detrás que lo forma es, yo no me erejo. Eso es muy importante. Y hay que ponernos en el otro, en el arquetipo, digamos, en el prototipo, en el comportamiento. Digo arquetipo porque así lo llamaba yo. Pero es el comportamiento del emperador, de la emperadía, de disfrute, de gozo, de la vida. Yo no solo existo y valgo, que es la energía de la tierra, sino yo estoy aquí para disfrutar, para gozar. Imaginaos, los niños, los niños disfrutan con todo. Teníamos que estar con esto. Pero las personas de 40 años ya empiezan a estar agobiados. Pues eso es lo que queremos. Queremos que volváis a conectar con esa alegría de pasear por la naturaleza, de iros al cine, de comer algo, de disfrutar del placer, ¿verdad? Que también quedó con la sexualidad. Es el segundo chakra, el segundo donde el primero sería el coxis, este segundo sería por los órganos sexuales, la parte debajo del vientre, ¿verdad? Vale. El tercer bloqueo inconsciente se produce cerca del ombligo. Y ahí, en el ombligo, está el poder personal. Lo que boicotea este tercer punto de energía vital es el yo no puedo. En los arquetipos, en los comportamientos que hablaba Jung, se manifestaría el yo no puedo como el sirviente, el que está en manos de otros. Y el que puede, el guerrero, el que puede con todo, el que tiene valor, el que tiene, el que sabe que existe, luego que vale, el que sabe que merece y que encima puede. Porque luego hay que luchar con, no luchar, entendido, entenderme bien, sino hay que conseguir el valor, el poder interior y avanzar en la vida desarrollándose sin lucha pero con fuerza. Si yo, el pensamiento, el pensamiento que boicotea todo esto es yo no puedo. Si tú tienes ese tipo de pensamiento en cualquiera de vuestras líneas de desarrollo, dinero, no puedo tener dinero, estoy en servicio de este trabajo que me paga 300 euros y bueno, como yo soy pobrecito, como yo no puedo, pues puede ser también mártir y combinación. Pero el sirviente es el que no cree que puede hacer las cosas. Y podéis hacer todo, casi todo. A lo mejor no podéis ser astronauta de un día para otro, pero podéis hacer muchísimo más de lo que cree vuestra mente. Y si os retáis y si os dais la oportunidad, podéis conseguir el trabajo de vuestras vidas, podéis conseguir el dinero que queráis. Podéis tener la familia maravillosa, no perfecta, pero tan maravillosa como vosotros seáis. Podéis merecer. Por lo tanto, hay que conectar con ese guerrero, el que puede, porque si no estamos en el sirviente, el yo no puedo, yo, bueno, pues yo estoy aquí para hacer lo que me dicen, para, claro, porque como otros tienen poder sobre mí, entonces tú das el poder a los demás. Pero tú, en realidad, es que te has desconectado con tu poder interno, ¿vale? El cuarto, el cuarto punto energético que en el chat, bueno, el tercer, como digo, es el ombligo. El cuarto sería como el corazón, un poquito más arriba del corazón. Esto es medicina ayurvédica. Lo que diría Jung serían los dos arquetipos. Es el amor. Este, que es súper potente, sería el arquetipo del que ama, el que sabe amar, el que tiene el corazón abierto, y el que actúa con que sabe amar, que en realidad tiene el corazón cerrado. ¿Cuál es la creencia base que está debajo de ese bloqueo inconsciente que nos crea problemas? El que, el funcional es el que ama, el funcional es el que tiene el corazón abierto, el que sabe que el amor es ilimitado, el que sabe que el amor es incondicional, el que no puede decir, yo a ti te quiero porque eres mi hijo, pero tú que eres mi vecino no te tengo que querer. No, el amor es, como decía Jesucristo, o sea, amar al proje como a vosotros mismos, pero amar a los dos mismos también, porque hay gente que también ama a los demás y ese mismo no se cuida. Sería el prototipo primero de la víctima. Entonces, el amor tendría que ser abierto, el que tiene el coraje de abrir el corazón y de mostrar su vulnerabilidad y, bueno, mostrarse como es, con sus emociones y con sus miedos, ¿verdad? El que actúa como amar, que es el disfuncional, es el que tiene el corazón cerrado, el que dice, sí, 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 te quiero mucho, pero en el fondo está cerrado el corazón. ¿Qué tiene? Tiene miedo a abrir el corazón porque le hagan daño. Ese es el que actúa, ¿no? El actor, eso en los arquetipos sería el actor. El chakra sería el cuarto y sería el que pretende que ama, pero en realidad no ama porque tiene miedo de amar, ¿vale? El quinto sería el de la garganta. En el chakra sería, el quinto chakra sería la energía de la comunicación, la energía de comunicar la verdad, la verdad propia, el quién soy. El primero soy, valgo, el primer chakra, valgo, yo valgo. El segundo, yo merezco. El tercero, yo puedo. El tercero, yo amo. Y el cuarto, yo vivo la verdad. Yo hablo a través de la verdad. Además, es como un punto de energía muy vulnerable. Y cuando la gente está mintiendo, normalmente mira para abajo, a ver si me van a pillar. Porque el cuarto, el quinto chakra debería estar conectado con, es un tema energético, ¿verdad? Debería estar, si está funcionando bien, es que no tengo ningún pensamiento disfuncional de, yo no voy a decir la verdad porque no me creen, o porque voy a recibir un castigo, que es lo que hace el arquetipo aquí sería el comunicador, el funcional y el disfuncional, el niño silencioso, el que guarda silencio. ¿Por qué guarda silencio? Porque tiene miedo. Tiene miedo a comunicar su verdad para no recibir un castigo, ¿verdad? Ese miedo lo que hace es crear rencor, crear rabia, crear, no expande esa, no trabaja sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, ya digo, combinar todos estos bloqueos en las distintas áreas de vuestra vida. Que tú puedes decir, no, yo hablo con mi pareja, hablo estupendamente, pero en mi trabajo no digo nada. O al revés, yo en mi trabajo soy estupenda, pero es que a mi pareja no me fío, no le digo nada. Pues, ese bloqueo puede ser en una de vuestras líneas de desarrollo, que como digo, son varias. Pero en algunas, el dinero, ¿verdad? Por ejemplo, no hablar del dinero, aquí en España, pues no, pues yo cobro, pues me ha costado esta casa, me ha costado esta cena, pues la gente tiene miedo de hablar del dinero, del dinero, no pasa nada. Pues una cena te ha costado 20 euros, 20 euros, pues no pasa nada. Siempre hay como bloqueos del dinero con la comunicación, bloqueos de la comunicación con la pareja, o bloqueos de la comunicación con el trabajo, o con los amigos, ¿verdad? Cualquier bloqueo de yo no puedo decir, yo no puedo decir la verdad. Eso significa que tenéis miedo y tenéis que ver que podéis decir la verdad y que tenéis que, pero claro, eso se conecta con el poder. Entender que todo, si yo no valgo, todo se bloquea. Porque entonces yo, todo está bloqueado. Yo no valgo, entonces yo no valgo, no merezco, no amo, no puedo, no amo, no digo, no hago nada. Entonces, estoy ahí como, no sé, como una bacteria, como una lapa ahí pegada a la pared y no me muevo. Claro, sufro muchísimo. Entonces, lo que estoy intentando, lo estoy exagerando, lo que estoy intentando es que os deis cuenta de que todos estos bloqueos, cada vez que sufráis algo, tiene que ver, luego ahora daré un repaso que me va a dar tiempo, daré un repaso al tema emocional y al tema físico, porque todo esto tiene que ver con el tema físico también. Bien, el quinto chakra, lo que os estoy diciendo, tienes un bloqueo de no decir la verdad. Cuando no estás comunicando la verdad, cuando no estás diciendo honestamente lo que piensas, con respeto, con amor, con el corazón abierto, claro, si esto funciona y esto funciona, todo es una maravilla. Ahora vamos a este y a este. Pero tenemos que ser capaces de, por lo menos, ser conscientes donde no somos capaces de hablar. Tenemos que ser capaces de hablar en todas nuestras líneas de desarrollo, que llama Ken Wilber. Deberíamos ser capaces de amar en todas nuestras, o sea, amar a nuestro prójimo, a nuestra pareja, a nuestra familia, a la gente de nuestro trabajo, el desconocido que tengo al lado en el metro. Deberíamos estar abiertos a todo y también deberíamos tener el poder de poder, de saber que tenemos poder en cuanto a recibir dinero y hacer dinero, a tener trabajo, a tener una buena pareja, a tener una familia, a tener buenas relaciones con mi familia. En cuanto tenéis algún bloqueo del tercero, ahora estamos en el tercero otra vez, en la familia, pues no puedo, no puedo, no puedo. Tenéis que ver cuál es la creencia limitante, ¿verdad? Que es yo no puedo. Bien, después del quinto vendría este. Este, en disfuncional, es el excesivamente intelectual. Es el que todo lo intelectualiza, el que piensa que todo con la mente se puede llegar. Y ese es el disfuncional. Este, no sé si os acordáis, este sería como el tercer ojo, ¿verdad? Que llaman en la India, en el Oriente. Es el chakra sexto. Es el centro energético por donde viene la intuición. Ese es el funcional. El que está abierto a la intuición. No todo se utiliza. No todo se puede, se puede, como decía un maestro mío, no todo se puede hacer con una cuchara. No todo se puede solucionar con la mente. Hay cosas que no están abiertas a la salud mental. Pero es la persona excesivamente controladora, excesivamente que intelectualiza todo, que intenta. Entonces, ¿qué pasa? Que no está abierta a sus emociones. Luego vamos en repaso a las emociones. No está abierta a la opinión de los demás. Es muy rígida. No fluye con la vida. El intuitivo tiene mucha más información porque está intuyendo. Pero, claro, tienes que abrir esa intuición. ¿Verdad? Dicen que las mujeres son más intuitivas que los hombres. Puede que sea así. No lo sé, quizás es la razón por la que hay menos conflicto entre mujeres, menos violencia. Porque ya intuyes. Pero, en realidad, esto es una cuestión de género, todo el mundo deberíamos, por supuesto, pensar. El intelecto es muy importante. Pero en combinación con la intuición que nos da parámetros, información de otro tipo que no llega desde lo mental. ¿Verdad? Cuando llegas a una entrevista de trabajo, ¿es intuitivo? ¿Eres intuitivo? Estás, no, no me van a coger o me van a coger o no sé qué. Luego, ¿qué pasa? Que con nuestros patrones mentales, es el que es excesivamente intelectual, el mundo nos acomoda a los patrones rígidos y cuadrados de la mente. ¿Por qué? Porque el mundo fluye mucho más. Tiene muchos más lugares donde la mente no puede llegar. Y, por supuesto, con la mente solo, no podemos, sobre todo, ponernos en el lugar del otro. Abrir nuestro corazón. ¿Verdad? Porque hay que usar ese tercer paso. El funcional en este sexto centro energético es el que está abierto, el que escucha más que habla, el que está pendiente de su información y su experiencia, pero está abierto a percibir de todo y de todos lo que tiene que hacer en ese momento. Si su sexto sentido le dice que tiene que hacer esto, lo sigue. Escucha su propia voz. El que es muy mental se basa siempre en las opiniones de los demás. No porque esto me ha dicho o porque no sé qué o porque los físicos dicen esto o por los médicos dicen esto o porque... Son visiones muy cuadradas y tenemos que escuchar nuestra voz interior. Si no os gusta algo de vuestra pareja, da igual lo que digan los demás. Tenéis que dejar esa pareja o intentar solucionar el problema. Si no os gusta vuestro trabajo y hay una voz interior que os dice esto no me gusta, este trabajo estoy empezando, este trabajo o lo que sea, escucharlo, intentar investigar más. Lo mismo con el dinero, lo mismo con la familia, lo mismo con los amigos. Tenemos que usar la intuición en todas nuestras líneas de desarrollo porque si no estamos bloqueando inconscientemente y haciendo que suframos muchísimo. Y como siempre os digo esto, luego tendré tres grandes bloques pero os voy a dar de conclusiones que os voy a adelantar uno ya. Una gran conclusión de todo esto es la responsabilización que tenemos sobre nuestro sufrimiento. Cuando estemos totalmente coherentes y estemos actuando como funcionalmente en estos siete centros básicos de la energía vital, ya podemos decir ah, bueno, es culpa de otros. Pero os aseguro que si colocáis estos siete centros no va a ser culpa de nadie porque ya no va a haber víctima. Vais a estar con la capacidad de autocuidaros, con la capacidad de daros lo que merecéis, de disfrutar, con la capacidad y la convicción de que tenéis poder para hacer cualquier cambio en nuestra vida, con la capacidad de amar y de tener el corazón abierto con precaución a que nos hagan daño, pero amar no os van a hacer daño porque os van a hacer daño solo si vosotros os habéis permitido haceros daño, ¿vale? luego comunicar la verdad, intuir, por supuesto pensar, pero no pensar en exceso, no digo con esto que no haya, que solo haya intuición, porque hay que pensar, hay que estudiar, etcétera, pero si se sobre intelectualiza todo, entonces te pierdes la mitad de la fiesta, ¿vale? y el último es conectado con el séptimo chakra, ¿verdad? que sería el de la coronilla, cada uno tiene como un punto, acordaros, el coxis, los aparatos, el reproductor, el ombligo, ¿verdad? los un poquito más arriba, el estómago, el corazón, la garganta, tercer ojo aquí, un puntito en la frente y la coronilla. Y la coronilla, ¿cuál sería, digamos, el séptimo centro energético que tenemos que bien, bien permitir que no haya bloqueo, digamos, o desbloquear? Bloqueado el séptimo centro, está el centro y el punto de vista es yo. Aquí se nos ha pasado de rosca, o sea, desde yo no valgo, que es un extremo, a yo valgo demasiado. A yo soy el centro del mundo, el egoísta, el egoísta, ¿verdad? Ese es el arquetipo, el que es muy egocéntrico solo piensa en sí, su fin acaba aquí, ¿verdad? Su fin acaba en el mismo y no está conectado con todo lo demás. Es el que está desconectado, el que piensa que está separado, el que piensa que ha venido aquí, es un ser separado de todo lo demás. Y mucho más lejos de la verdad. Somos seres que estamos unidos, todos, absolutamente. De hecho, el egoísta, el egoísta, lo que hace es, tiene patrones de identificación muy acentuados, se identifica con su cuerpo, con sus cosas, con su partido político, con su partido de fútbol, o con su tenista preferido, o con su comida preferida. Separa, ¿verdad? Da identidad, una identidad falsa y pasajera. Separa, se separa del resto del mundo. El arquetipo funcional, el comportamiento funcional, esto era disfuncional, y funcional es el tipo espiritual. A mí me llaman el gurú, el que realmente sabe profundamente que él es parte de la vida, él es parte de todo, está hecho, todos estos deditos, este cuerpo no existía hace 100 años y no va a existir en 100 años. Esto es como un juego, esto es una materia que te prestan, ¿entendéis? Pero esta materia antes ha estado en alimentos, en el suelo, y hemos crecido en una serie de células dentro de la barriguita de la mamá y tenemos este cuerpo y este cuerpo expira, tiene una fecha de caducidad. Por lo tanto, el que realmente está funcional es el que sabe, está abierta, digamos, la correa hasta arriba y está unido con todo, está unido con el universo, está unido con todos los demás. Ese poder, el que tiene ese poder de saber que estamos todos unidos, es el que más poder tiene. Podéis encontrar a un guerrero que lucha, un hombre de negocios, que lucha por sus negocios y que es fantástico, que hace mucho dinero y totalmente desconectado con su familia porque tiene el bloqueo del corazón, desconectado con el mundo porque solo piensa en sí y tiene bloqueado el corazón esto, esto y esto. entonces no es lo mismo el poder del espiritual porque si ha conquistado los de abajo, yo claro, os propongo, a lo mejor se irán las preguntas pero me adelanto ya, tenéis que ir desbloqueando todo, hacer un examen de consciencia, desbloquear todo desde el principio, desde la base, os tenéis que cuidar en todo y después tenéis que mereceros en todo y después tenéis que saber que podéis en todo y así ir conquistando porque conquistar lo espiritual si no os cuidáis pues es como empezar la casa por el tejado, ¿entendéis? tenéis que me estoy yendo pero para tener la visión completa, ¿vale? me estoy yendo del séptimo que os estaba diciendo que es el espiritual porque es el que está, el que sabe que yo soy uno con el universo, que yo soy uno con absolutamente todo, todas las piedras, la fisiosfera, la biosfera, está todo unida a la nanosfera y yo tengo el lujo, el regalo de estar aquí vivo hoy para realmente crear bien, amar y crear bienestar para mí y para los demás y los demás se incluyen los animales, se incluyen las personas, se incluyen esa persona que me está gritando en el trabajo o ese señor que me ha gritado en la calle o esa pareja que me está gritando, ¿tengo que poner límites? claro que sí y tengo que hacerme valer, claro que sí, tengo que pensar, yo merezco una persona mejor que me grite, me parece que no me merezco que me griten, entonces yo hablo con mi pareja y si no se soluciona y sigue gritando por no decir pegando, pues yo tomo las decisiones correspondientes para poner un lugar donde me me riesco porque me riesco todo, como todos los demás, entonces, todo esto para contaros que los bloqueos son progresivos, son muy potentes estos bloqueos y si se desbloquean, si sois, si tenéis comportamientos funcionales en absolutamente estos siete centros de vida o de energía, de cómo evolucionar la energía y vuestra vida, entonces, no tenéis problema, ¿de acuerdo? Lo suyo, como digo, sería hacerlo de abajo arriba, primero, centrar el de la madre, el de la madre, el que os cuida, conectar con esa responsabilidad y esas capacidades para cuidaros, para cuidar vuestra alimentación, vuestra casa, vuestra educación, con quién vais, vuestra, vuestra, digamos, arroco emocional, vuestros amigos, ¿de acuerdo? Vuestra pareja, cuidar de vosotros, de vosotros, y de vuestra pareja, por supuesto, pero vosotros también, primero se os ponéis la mascarilla y después se la ponéis ahí, ¿de acuerdo? Y tenéis que ir haciendo esto poco a poco. Yo quería comentaros rápidamente que son I-34 y tenemos hasta I-40, I-45, quería comentaros rápidamente las disfunciones que esto viene a nivel emocional y físico. Vosotros podéis decir, no, yo no soy la víctima, yo no voy de víctima, pero si tenéis problemas cerca del coxis, nos podéis sentar o tenéis problemas en esa área, ¿vale? En la parte más baja, donde uno se sienta en la silla, ¿eh? Y un día estaba montando a caballo y me rompí el coxis y me dijeron, no se puede poner una escayola que tenemos que poner un cojín para que el coxis se vaya. O sea, es muy doloroso además. Eso fue un buen punto de inflexión en mi vida, ¿vale? Entonces, el coxis es el último huesecito de la columna vertebral, si no me equivoco, y que toca con la silla. Toda aquella parte que físicamente tengáis dolor ahí tiene que ver con esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las creencias? Que las creencias de yo no valgo empiezan a generar emociones, emociones de autodestrucción. Es lo contrario del cuidado, es la autodestrucción. Entonces, todas las enfermedades de autodestrucción, de autoinmunidad, el cáncer, enfermedades o todo que están relacionados con esa área, tiene que ver con yo no valgo. Yo no valgo, como yo no valgo, mi vida no vale, no tiene valor, pues tenéis que ver eso, ¿vale? Tiene que ver con mucho dolor y mucha tristeza. Bueno, hay tristeza en todas las disfunciones, pero por ejemplo, en la de la víctima, que es esta primera, hay mucha rencor, hay mucho de, el enemigo está afuera, ¿verdad? En el segundo, hay mucho pensamiento de mártir, estoy hablando de los disfuncionales, de bueno, yo tengo que hacerlo porque, bueno, para que estén los demás bien y esto es, yo no, yo no tengo otra solución, ¿no? Y se acogen, ¿verdad? A esa, a esa, a esa, ¿cómo se dice? A esa línea de pensamiento de bueno, pues yo me tengo que sacrificar por los demás porque así, pues los demás están bien y están en paz y hay beneficio de los demás. Eso es absolutamente innecesario. Los demás pueden estar bien cuando yo estoy bien, ¿de acuerdo? Y si los demás no ven y no me cuidan o no dicen, oye, pero tú descansa, pero tú, y se están aprovechando de eso, es porque hay, pues una energía que aprovecha esa polaridad, ¿verdad? No estáis centrados, entonces viene el que abusa del poder, ¿vale? Lo mismo pasa con la víctima, lo que pasa es que el de la víctima te viene un abusador de poder donde tú le puedes culpar, ¿vale? Y en el mártir es como todo es indirecto, pero aún así hay un abuso indirecto, ¿vale? El tercero, que es el sirviente, es el de yo no puedo, el de yo tengo que estar aquí a lo que toque porque yo no puedo y eso también tiene que cambiar. Emocionalmente es gente también, bueno, el primero es el chakra ese, el segundo sería pues todo lo que son la parte baja del ombligo, incluso intestino grueso, todos si tenéis problemas con intestino grueso, con órganos sexuales, tiene que ver en algún modo con esa, con el tema del sacrificio mal entendido, ¿de acuerdo? El tercero sería como la parte del estómago, ¿verdad? De los intestinos, del ombligo, toda esta parte tiene que ver con el poder, no sé si os dais cuenta si por ejemplo me voy a acordar de un ejemplo, ¿no? Cuando yo era joven, yo, la verdad es que ahora ya no me pongo nerviosa, pero cuando yo era joven iba a un examen, ¿verdad? Pues sobre todo en la universidad porque antes yo no me ponía nerviosa, pues me ponía nerviosa, decía yo no sé si puedo, no puedo y hay veces que suspendía a veces que aprobaba, pero esa sensación de no poder se te agarrota, ¿verdad? El estómago, si tenéis alguna sensación estar muy atentos a decir, ah, ¿dónde se me agarrota el estómago? Ahí tengo esa creencia de no puedo y puede ser en la familia o puede ser en el trabajo o puede ser con tu pareja o puede ser, ¿vale? Si hay algún tipo de emoción física, o sea, de sensación física de que se te se te encoge el estómago, digamos, es un tema de poder, ¿vale? Luego el tercero es el corazón, el cuarto es el corazón, se me coge el corazón, es el que actúa, el que tiene miedo, el que no muestra su vulnerabilidad, ese prototipo el que actúa, que ama, es difícil de reconocer, pero tiene el corazón cerrado, también puede haber problemas de corazón, problemas de infarto, toda esta parte, ¿verdad? Bueno, esto hay que revisarlo, ¿vale? Con garganta, pues, si tenéis resfriados recurrentes, problemas de garganta, problemas de aringipis, aringipis, todo esto se manifiesta físicamente en que se está bloqueando ese centro de energía, ¿verdad? Eso tiene que fluir, cuando uno comunica la verdad, no le duele la garganta, nunca se pone malo, bueno, nunca se pone malo, pues, poner malo puntualmente, pero digo, normalmente que te duele la garganta, ¿en dónde? ¿no? Y ¿dónde no podéis comunicar vuestra verdad? Y eso es importante que lo visualicéis. Aquí, lógicamente, es dolores de cabeza, o sea, ya me duele la cabeza de tanto pensar y eso es, esto no lo estoy usando, estoy usando solo la cabecita, lo mental y necesito mi corazón abierto y mi intuición, necesito abrir mi intuición, ¿a qué sienten los demás? Normalmente, esto de la intuición y el corazón hay veces que están, lo digo porque no he encontrado a gente con la que he trabajado, están bloqueados ambos, entonces, hay que abrir el corazón, abrir la intuición, empezar a, a callarse más y a escuchar más la voz interior, ¿de acuerdo? Esto pues da migrañas o de cabeza o, bueno, también con el tema de ojos, todo esta parte. y luego la parte de la coronilla, ¿verdad? El último chakra, el no espiritual, el egotista, el egoísta, digamos, el que no es espiritual, ¿qué tipo de problemas tiene? Pues es, que también desde lo mental se puede desconectar del espiritual, es decir, como digo, se van bloqueando como por escalones, aunque podemos tener un corazón muy abierto y luego ser un mental, que también es difícil, ¿no? Pero, pero tenemos que ir construyendo desde abajo hasta arriba, comunicar la verdad, usar la intuición y cuando ya se usa la intuición abrirnos a la idea de que todos somos un hijo, ¿verdad? Y conectarnos, hay gente que es muy religiosa, muy espiritual, los místicos, por supuesto, estaban súper conectados, tenían eso muy abierto y eran personas que daban una paz, una serenidad, entonces toda persona y toda cosa, toda idea de paz y de serenidad tiene que ver con eso, ¿no? Ya no es la sabiduría, es el estar conectado con la fuente de la paz, del conocimiento y del amor, ¿vale? Bueno, es una pregunta muy genérica, ¿podemos ser más felices? Claro que podemos ser más felices, porque realmente lo que estoy intentando explicar es que los bloqueos del inconsciente lo que hacen es suplir más, si tú piensas que no vales, acabas siendo víctima real, porque estás proyectando tus pensamientos, entonces si tú dices es que no, no sé, soy víctima del maltrato, soy víctima del abuso de poder en el trabajo, soy víctima de mi familia y no haces nada de un padre, un tío que te pega, no sé, y no haces nada, pues lógicamente lo tienes bloqueado y tú no tomas responsabilidad, ¿verdad? Tienes que tomar responsabilidad pero no vas a hacer nada hasta que no pienses que tú vales, que merece la pena luchar por tu valida, por tu vida, ¿verdad? Eso tiene que ver con la madre tierra y con el valor de tu propia vida, si tú no eres consciente del valor de tu propia vida, nadie va a ser consciente de eso, porque es la única responsabilidad que tienes, por lo tanto hay que conquistar esa creencia limitante. ¿Nos va a traer felicidad? No solo esa nos va a traer felicidad, tenemos que conquistar también la segunda creencia que es el yo merezco, porque incluso yo cuando he tenido gente que está en yo vale, yo valgo, perdón, yo puedo, yo tal, yo hago esto, tal, tal, pero lo hago todo por los demás y está en el mártir, en yo no merezco, entonces hace todo por los demás, es una persona fantástica, un padre fantástico, una madre fantástica, pero no se cuida, no se da bienestar, no tiene descanso, no disfruta de la vida, entonces tampoco es feliz, va a funcionar, ¿tiene que ver con la felicidad? Claro que tiene que ver con la felicidad, todo tiene que ver con la felicidad, pero con la felicidad sobre todo con el bienestar, porque el gozo de la vida no llega hasta lo último, puedes estar bien, pero tienes que merecer, tienes que pensar que te lo mereces y no, claro, no puedes seguir. El poder igual, el poder, el poder interno, el pensar yo no puedo, pues crea muy poca felicidad, crea mucha infelicidad, porque entonces siempre vas a depender de los demás, que los otros pueden, vas a estar al servicio de los demás, no, no, es que yo puedo y yo puedo y el emprendedor el que monta su empresa es porque sabe que puede y quiere montar su empresa, entonces todo tiene que ver con la felicidad. La inteligencia consciente, que esto va con un poco el resumen que quería hacer, tiene que ver con la capacidad de procesos conscientes que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo podemos implementarlo si eres psicólogo? Implementarlo en tu vida, porque si tú empiezas a ser consciente de absolutamente todo lo que dice tu cabeza, eso después lo vas a poder enseñar a tus pacientes y puedes utilizar cuántas, digamos, como, es como la inteligencia cognitiva. La inteligencia cognitiva nos da una serie de capacidades, ¿verdad? La capacidad de conectar datos, de la memoria, del lenguaje, la inteligencia emocional nos da la... O sea, se tiene, si tienes la capacidad de hacer un ejercicio de perspectivo, saber qué sientes, comunicarlo y gestionar esa emoción. Lo digo brevemente. Y la inteligencia consciente, que para mí es el desarrollo de la inteligencia emocional, es que te haces consciente no solo de lo que sientes, sino de por qué sientes lo que sientes. ¿Qué te está diciendo tu inconsciente? Por eso estamos hablando aquí de lo que es inconsciente. Es tu cabecita para sentir eso. Porque podemos llegar al caso de que te llegue un paciente en tu consulta y te diga, pues yo siento culpa y tú trabajas la culpa, por ejemplo, ¿no? Y trabajas la culpa, tal, tal. Pero en el fondo, por ejemplo, la culpa tiene que ver con el mártir, tiene que ver con el arquetipo del mártir, de yo me siento culpable porque, por ejemplo, se ha muerto, ha fallecido mi padre y mi madre está ahora sola y yo me siento mal y me siento mal. Bueno, pues es que tú no puedes ir a vivir con tu madre si tienes ocho hijos y tienes un trabajo. Puedes hacer algo, pero tú no eres responsable de absolutamente todo. En cambio, el mártir piensa que es, tiene que sufrir y no cuidarse a sí mismo porque no merece estar bien. ¿Vale? Es un ejemplo. ¿Cómo puedes usar esto en tu consulta? Pues aplicándolo tú, aplicándolo tú, siendo tú consciente de las emociones que tienes. entonces cuando tú ya tienes bien conectados todos tus centros, tienes bien conectado el arquetipo de la madre y actúas con cuidado, el arquetipo del emperador y te das lo que te mereces, el bienestar, el arquetipo del guerrero y trabajas con poder, el arquetipo del que ama y tienes tu corazón abierto, hablas con la verdad desde el comunicador, usas tu intuición y sabes que todos somos uno, pues tus pacientes van a estar estupendos. Un poco lo he dicho, lo acabo de resumir ahora. Tenemos que ir mucho, mucho al arquetipo que hace bien, es decir, al comportamiento consciente, porque si el inconsciente lo hace mal, podemos decir, oh, es que estoy como víctima o es que mi corazón no está abierto, en cuanto se mete consciencia a esto, es como si se disolviera porque, a ver, el inconsciente crea el mecanismo porque lo ha, por ejemplo, una madre víctima crea una hija víctima, puede ser, la hija dice, ah, mi madre es víctima o mártir o tiene el corazón cerrado entonces yo lo copio. Entonces, el inconsciente lo que hace es traer a la, es como un perrito que te trae aquí en una bandeja lo que piensa que es útil para ti, pero el perrito no puede hacer nada con este comportamiento porque no sabe gestionarlo. ¿Quién sabe gestionarlo? ¿Quién sabe disolverlo, transformarlo, hacerlo funcional? Que es tu pregunta. El inconsciente, por eso, este webinario estoy hablando con vuestro consciente, para que seáis conscientes de transformar ese patrón inconsciente. El perrito te lo trae, pero si tú estás, eso, haciendo un pastel de plátano y el perrito te da un zapato, entonces le miras al perrito que es el inconsciente y le dices no, un zapato no vamos a poner aquí en el pastel porque no necesito un zapato. ¿Cómo podemos hacer los funcionales? Centrándonos en lo que es funcional, centrándonos en que cuidamos todo, nos cuidamos nosotros, cuidamos nuestra alimentación, nuestra casa, esta es la parte del cuidado, del amargo, nos cuidamos de verdad, física, emocional y psíquicamente, nos cuidamos que tenemos la información correcta, nos cuidamos que estamos haciendo el trabajo correcto con la pareja correcta todo. El segundo es el funcional y el funcional el segundo es el emperador, el que sabe disfrutar, el que sabe relajarse, entonces tenemos que sentarnos, no estoy relajado, no me estoy dejando, estoy trabajando 14 horas al día, pues tengo que parar, estoy con mi pareja siempre en lo útil y no disfruto con mi pareja, pues tengo que parar, estoy con el dinero, siempre agobiado con el dinero y no disfruto, no me gasto 10 euros en un batido de chocolate, pues me lo tengo que comprar, entonces, ¿cómo puedo cambiar de disfuncional a funcional? Haciendo las cosas que corresponden, imitando a la madre, al emperador, al guerrero, al que ama sin límites, al que comunica la verdad, al que intuye y al que sabe que todos somos unidos, que esa sería la forma ideal. No sé si ha quedado claro. Bueno, yo la recapitulación es un poco lo que estaba diciendo en la pregunta de este compañero que es psicólogo y que me dice cómo puede ayudar a los demás. Todo esto tenéis que daros cuenta, como digo un poco, que es vuestro inconsciente el que crea la realidad. Este es el resumen más importante y la frase más importante de todo este webinar. El que no trabaja el papel de víctima y piensa que no vale, crea una realidad donde realmente va a ser una víctima. Esto no se transforma transformando el exterior, se transforma solo entendiendo bien lo que os estoy diciendo, tomando apuntes e identificando vuestro bloqueo. Y como siempre digo, estos son siete potenciales centros de energía que tenemos que trabajar con comportamientos funcionales, funcionales, necesidades básicas con las que tenemos que funcionar bien desde creencias que son, perdón, desde no creencias limitantes sino desde verdades. No vamos a decir, como una vez escuché, tenemos que cambiar creencias limitantes por creencias que te potencien. No, es que no es una creencia el que te valgo. Es que vosotros valéis. Es que vosotros podéis. Es que vosotros merecéis. Lo voy a decir en orden. Valéis, merecéis, podéis, podéis amar sin miedo, podéis decir la verdad, podéis, tenéis la capacidad de la intuición y de tener mucha más información más allá de lo mental y podéis entender y conectaros con el universo y con el resto de la gente y con la fuente de todo que la gente le llama Dios o la gente, otra gente le llama el poder del universo. Pero tenéis que usar vuestra consciencia y ya lo que estoy apelando es a la consciencia, sacar del inconsciente todo lo que queda en el cajón desastre para traerlo al consciente y revisarlo y tenéis que identificar esos bloqueos en dónde estoy comportándome y en qué y la mente y el inconsciente y la mente y el ego digamos que esto todo lo damos en varios cursos y si queréis ya podéis preguntar un email que voy a dar después la mente es muy cuca y el ego es muy inteligente en ese sentido entonces todo esto supone todo camino de transformación todo camino de transformación supone dolor supone sacar basura y barrerla y cuando tú sacas basura de una habitación donde la has tenido tres años os aseguro que huele mal pero hay que abrir la puerta sacar ese bote de basura cerrar la basura y ponerla en el cubo de basura porque lo único que hace en vuestra casa es molestar y no me vale una puerta cerrada porque esa habitación no la estáis usando se está llena de basura y lo que os quiero decir es para seguir con la metáfora de la basura es que vuestra casa cada habitación representa una línea de desarrollo personal una línea y dentro de esa línea hay siete escalones que superar entonces imaginaros que la cocina por ejemplo es la madre ¿vale? la cocina es la madre el cuidado entonces ¿cómo coméis? ¿cómo os alimentáis tal, tal, tal y en eso tenéis que ver todos los aspectos de vuestra vida el dinero cuidaos el dinero cuidaos la familia cuidaos que son como varias bolsas si hay alguna bolsa que está llena de basura la tenéis que tirar ¿vale? vamos a poner que hay bolsas de cinco colores rojo, naranja, amarillo y verde el rojo es el amor el naranja es el dinero el amarillo son las relaciones el verde es la familia el azul es el trabajo entonces si hay alguna basura que huele mal en la cocina es que no estáis cuidando sigamos el ejemplo por ejemplo si es el dinero pues tenéis que quitar todas esas ideas de que no valéis y atraer dinero es un ejemplo ¿vale? porque podéis atraer dinero si trabajáis esa idea de que yo no valo ¿vale? yo no valgo para hacer dinero pero qué tonterías son esas eso es una tontería por supuesto que valéis pero no solo valéis es que merecéis dinero tenéis el poder de conseguir dinero podéis querer el dinero el dinero no es nada malo el dinero es energía con el dinero además podéis comprar muchos batidos e iros a Hawái y os lo merecéis claro que sí y podéis dar a ONG y ayudar a los demás por supuesto y a vosotros también podéis hablar del dinero podéis intuir cuáles son las mejores formas de conseguir dinero y podéis estar seguros de que el dinero que es difícil yo que estudié economía en la universidad el dinero no existe el dinero es un que lo sepáis en sí un papel no dice nada no tiene valor es un valor simbólico por lo tanto eso existe a toneladas ¿vale? y eso es lo que quiero que entendáis que tenéis que revisar estos siete comportamientos inconscientes que nos llevan al sufrimiento en todas las líneas de desarrollo de nuestra vida en el dinero en la familia en la pareja en el trabajo en los amigos hay gente que le va fenomenal pero tiene unos amigos que bueno que es un martir por los amigos que hace todo por los amigos que se desvive o por ejemplo que no habla que no comunica su verdad yo prefiero decir nada a mis amigos porque si no no me van a aceptar o no me van a querer o es eso es que entonces no son amigos tuyos de verdad no cojas esos amigos cambia de amigos por si tú no puedes decir la verdad de lo que sientes es que no estás en sintonía tampoco tienes intuición porque están bloqueando aquí entonces usa tu intuición desbloquea y da tu verdad y si los amigos te ponen problemas desbloqueas está todo muy es muy fácil una vez que tenéis el puzzle y claro yo como manejo este puzzle muy a menudo lo veo muy fácil pero tenéis que identificar exactamente qué bloqueo tenéis y en qué parte de vuestra vida ¿verdad? y y para eso lo que digo imaginaros que tenéis estos siete siete centros de energía de como de aprendizaje y en todos nuestros aspectos de vuestra vida porque podéis decir no yo es que a mí me va muy bien yo soy muy intuitivo yo soy fenomenal tal pero a lo mejor soy muy intelectual con el tema con mi pareja soy no porque mi pareja tiene que ser así porque como que eso no funciona no puede ser muy intelectual con el tema de la pareja porque tengo que tener la intuición de que me claro si voy pues es que las reglas es que hemos dicho que a las 8 es que tenemos que hacer la cena y no sé qué entonces claro si no vete a casa mira a ver cómo está utiliza tu intuición ¿vale? entonces siempre hay algo que no funciona en algo entonces tenéis que identificarlo bien ¿por qué? porque una vez que sepáis estas combinaciones ¿vale? estas siete niveles de como de desarrollo sí de desarrollo en cinco o seis líneas diferentes que puede ser el dinero la familia la pareja los amigos el trabajo también puede ser a mí mismo el desarrollo personal también puede ser el desarrollo intelectual y cultural ¿vale? perdón ya entonces sí que puedo decir ah, pues si yo no me cuido es verdad yo estoy todo el día trabajando yo no me cuido o es verdad es que soy demasiado intelectual es que no he abierto la intuición en este aspecto ¿verdad? o no me va con esta persona claro es que tengo mi corazón cerrado porque tengo miedo de decirle mis emociones ¿verdad? tengo corazón cerrado tengo miedo a que me hagan daño entonces claro tenéis que identificar exactamente qué os pasa hacer notas y hacer una investigación porque realmente si no estáis totalmente felices y fantásticamente 100% al día hay algún bloque ¿vale? y esto es inconsciente y lo que os digo la cosa que más importante que he dicho en este webinario es que esto es vuestra responsabilidad que no surja el tema de la víctima que dice no, no esto al final esto se lo gobierna o no, no esto al final bueno es que esto es mi familia familia con respeto es decir si tu familia no cambia y tu familia te maltrata y tu familia no puedes hablar tu verdad pues tú pues tendrás que separarte de tu familia biológica respetarles quererles como son amarles mandarles un número de vibraciones a ver si te están pegando cada dos por tres emocionalmente pues te separas un poquito de ellos hasta que a ver si ellos evolucionan si no evolucionan pues a lo mejor no tienes que tener ese contacto con tu familia en este momento entonces recapitulando chequear estos siete pasos de desarrollo chequear donde están vuestras creencias que son siete y son muy malas las creencias que nos limitan yo no valgo yo no merezco yo no puedo yo no quiero abrir mi corazón porque me van a hacer daño yo no puedo hablar mi verdad porque tengo un castigo o no ser aceptado aquí yo voy a pensar todo lo puedo con la mente ¿verdad? ese es el bloqueo de todo lo puedo con la mente es una no tengo intuición o no no tiene ni intuición que tenga intuición entonces para todo o yo soy un ser separado yo no soy un ser separado ved donde estáis hacer vuestros deberes y para cerrar dos cositas muy rápidas deciros que alguien que preguntaba por un curso de coaching de inteligencia consciente tenemos un curso introductorio quien quiera podéis mandar un email a contacta arroba lo mejor de mi punto rg y os mandamos un email os mandamos con un link con un curso introductorio de inteligencia consciente por si os interesa y también deciros que hemos quedado con la fundación en hacer una campaña intentar ayudar a la gente estamos cogiendo citas o vamos a dar citas de 15 minutos de ayuda yo tengo yo misma si puedo yo y si yo estoy ocupada otros compañeros tengo 4 compañeros más en el equipo que vamos a estar dando digamos momentos o citas de 15-20 minutos por persona por si tenéis algún bloqueo y no sabéis identificarlo ¿vale? tenéis un bloqueo tenéis un dolor y no sabéis identificarlo pues nos llamáis mandáis un email contacta arroba lo mejor de mi punto org y entonces ya concertáis una cita ya digo que queréis conmigo pues decís por favor con Irine si no con cualquier persona del equipo os llama alguien os llamo yo personalmente y os ayudo a identificar ese bloqueo porque una vez que se desidentifica es muy fácil ya seguir adelante ¿de acuerdo? ¡Gracias! por ver 판 ¡Gracias!